¡Hey! Muy buenas chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en un vídeo de Suprema Brawl for Wii U que creía que lo iba a dejar porque se me había rayado el disco pero ya intenté lavarlo y esas cosas pero no funcionaba entonces seguí intentando, pero ya ves, al final funciona y entonces pues eso, vamos al lío Hoy os traigo un combate de 4 personas, yo y 3 personas más a nivel 8, Sonic Robitarine y vamos a ver cómo sale También quiero por favor que os pongáis en los comentarios qué serie os gusta más para subirla con más continuidad ¿Vale? Porque si no me lío y no sé qué subir y esas cosas ¡Ostras! ¿Por dónde ha pasado eso? ¡Vamos! Pues esto Y esto ¡Jolín! En el canal también os pondré en algunos vídeos canales relacionados a los que os podéis suscribir y que os recomiendo y así os suscribís o lo que queráis Veréis que he cambiado de personaje y ahora que en vez de ser Ness soy Batman También en los comentarios también me podéis decir qué personaje queréis que pruebe o qué personaje queréis que sea A ver A ver, voy a intentar coger el superpoder ¡Vamos! ¡Pero aquí Rob! ¡Vamos! 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 Y también me podéis decir vuestros canales, el nombre de vuestros canales para que yo me suscriba si queréis y de propaganda y para así ser para así que también se vean vuestros canales y esas cosas Vamos. Bien. Miercoles. Sábado y domingo. Cuando haya un total de al menos 20 suscriptores, subiré mi cara y subiré un vídeo en el que salga yo. Y pues... Si veis que algo va mal en el vídeo o algo así, me lo decís en los comentarios e intentaré solucionarlo. Y se puede solucionar, claro. Vamos a dar a ver. También el otro día, que era la feria del manga, fui y había algunos suscriptores y pues los saludé y hablábamos y esas cosas. Y diréis, qué raro, pues si solamente tienes 13 suscriptores y digo yo, ya, pero... Fijaos la casualidad. A mí esto de los vídeos de YouTube siempre me ha gustado y por eso lo hago, porque... Quiero que muchas personas se diviertan, pasen un buen rato... Ehm... Y eso. A ver si lo mando ya... ¡Vamos! Algunos días también haré serie multijugador, probablemente dentro de 14 días, seguramente o de 13 o de 12, haré seguramente serie multijugador con mis amigos. Pero... Probablemente, no estoy asegurándolo. No estoy asegurándolo. Pero puedas ver si lo mando. Que no indig оп Y también os digo que algunos jugadores son más beneficiosos que otros. Por ejemplo, Pac-Man tiene ataques mucho mejores, por ejemplo, que Bowser. No sé, un ojo y eso. Ah, y pues, bueno, adiós. Nos vemos en el siguiente episodio.